Mis queridos OUYITIS Me gusta el motor El motor El motor El motor El motor Estamos listos para correr low-up lead el 12k con altura si el no corre conmigo a 100 veo mañana Y pues hoy tocó venir a checar El avance de mi depa que pues ya mero me lo entregan Miren nada más mi vista Va a estar muy buena y pues nada Ya medito, ya medito Y pues aquí andamos Hola, así es un día de pasión extrema Ya no fui hoy al estadio Pero me vale La próxima semana ahí andaré Aunque traiga todavía el yeso en la nariz Story time de por qué decidí operarme No, no se crean Muy buenos días gente bella Vamos llegando a Placar Calia Volvamos al Planet Fitness y vean Vean quién está ahí Es el primero que me va a ver recién operada El día de hoy visité Planet Fitness para ver los beneficios que cuenta la Black Card Spa Estas dos cabinas que ven aquí son para el fortalecimiento total del cuerpo que te brinda muchísimos beneficios Pero esta cabina de bienestar la verdad es otra cosa del otro mundo Puedes estar súper a gusto acostada con unos audífonos, escuchando la naturaleza, relajándote, meditando Y la verdad es una gran experiencia Obviamente continuamos con estas dos cámaras que ven aquí Que así es, son cámaras de bronceado Que yo sé que les van a encantar porque así pueden conseguir su sound perfecto que tanto quieran Pero eso no es todo Aquí les presento las camas de hidromasaje Obviamente yo la probé y la verdad quedé pero enamorada de esto Lo que me voló la cabeza claro fue esta pantalla En donde puedes modificar exactamente en donde quieres el masaje Puedes modificar la presión, la velocidad y la verdad es algo maravilloso Porque puedes poner específicamente en donde tienes el dolor Y en base a eso se concentra ahí el masaje Y por acá de este lado tenemos los sillones de masaje Que una vez sentado ahí, uff, te echas una siesta, un masaje y quedas como un nuevo Yo la verdad quedé enamorada de estos beneficios que tiene Planet Fitness para ti con Blood Card ¿Qué estás esperando? Compas, venimos llegando de un aqua walking meditation Que, ok, les voy a explicar un poquito que es Caminamos por toda la laguna, por allá, por allá, por allá, hasta atrás Y llegamos, o sea, en toda esa caminata fue como un momento para... Para... Muy mamón, o sea, muy mágico, ya tú sabes, ¿no? Y cuando llegamos allá, llegamos a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? Aqua Dancing Static Dance Aqua Static Dance Y ahí llegamos como a un stage donde había un wey poniendo música bien perra Y pues empezamos a bailar A bailar acá en el agua, a disfrutar Con conciencia pura Con conciencia pura Y ahí vamos a agarrarnos, de miel Y ahí vamos a agarrarnos de miel Nos agarramos de miel, por todo... Por todo el cuerpo A la chuta La miel A veces la misma ¿Qué está pasando? ¡Epa! Mis avatares Mowgli ¿eres tú? Ya nos vamos Qué chingón, wow Ahorita te estoy acá Interesantísimo Interesante ¡Gracias! ¿De qué están agradecidos? ¿Qué quieren agradecidos? Gracias. 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 Compas, acabamos de tener una meditación que creo que es lo más mágico que he vivido dentro de todo este gran proyecto de retiro espiritual, que es una meditación a base de pura respiración intensa, muy intensa, y es de las cosas más chingonas que he vivido porque no se necesita de ningún tipo de sustancia, de nada como para conectarte con tu cuerpo. Y wow, estoy muy impresionada con lo que viví, con lo que estoy sintiendo en este mismo momento. Y algo muy cañón es que, wey, sentí que llegó un punto donde tienes que mantener, contener la respiración. Y llegó un punto donde yo sentía que podía vivir sin respirar. Yo sé que está muy extraño, pero yo sentía que podía vivir sin respirar. Y llegó un punto donde inconscientemente, no sabíamos, pero duramos como tres minutos sin respirar. Fue mágico, mágico, mágico. Cekechiché. Fal Marcin. Fue mágico.